Hace algunos días se celebró el desfile militar en México y vimos con vergüenza y con enojo y humillados que vino el jefe del Pentágono a pasar revista a sus tropas, porque debe entender el pueblo mexicano que el ejército y la marina sirven a los intereses de Washington, de Canadá, de España y de Inglaterra. Y hoy México es sede y participa en ejercicios militares con países de la OTAN. Y recuerden que el ejército mexicano era, era para la defensa nacional. La ciudadanía mexicana observa con recelo cualquier trato militar con Estados Unidos que invadió México en tres ocasiones y le despojó de más de la mitad de su territorio original. Como pueden ver en el mapa, nos robaron un montón de territorio. Estados Unidos no sería absolutamente nada si no nos hubieran robado ese territorio. Estados Unidos prosperó en el principio por todo el oro que sacó de la tierra que le robó a México. Le puede doler a muchos, pero es la verdad. Y no lo puede negar. Pueden argumentar muchas cosas, pero la verdad es que esa tierra era del pueblo mexicano, fue robada por Estados Unidos y por la corrupción en México. Y el oro, el oro que se sacó de esas tierras ayudó a Estados Unidos a crecer. De ahí vino la riqueza cultural de Estados Unidos, el montón de inmigrantes que hicieron rico a Estados Unidos en cultura, porque la inmigración hace ricas a las culturas. Porque, por ejemplo, Israel, que ha sido atacado durante toda su existencia, está en medio de Egipto y de Persia. Otra vez les pido que me corrijan si estoy mal, pero está en medio de Egipto y de Persia. Y cada vez que se echaban guerra Egipto y Persia, pasaban por Israel. Israel era aplastado y destruido, pero Israel era como un camino por donde pasaban todas las civilizaciones. Y por eso Israel sigue vivo. Y por eso Israel es una potencia, porque se llenó de la cultura de muchas naciones. Y por eso Estados Unidos creció y se hizo rico, por la cultura que llegó de muchos países, por la fiebre del oro. Y el oro que era mexicano. Hoy las Fuerzas Armadas de México dan otro paso hacia la integración de una fuerza multinacional, entre comillas, comandada por Estados Unidos. Lo que les hemos dicho desde hace mucho tiempo en este canal, el ejército mexicano sirve a Washington. Un contingente militar mexicano participó en las últimas maniobras militares Bull Alligator que se llevaron a cabo en la costa atlántica estadounidense entre los pasados 10 de octubre y 5 de noviembre. Y recuerden, el ejército mexicano es para la defensa de la soberanía nacional. Somos un país no intervencionista. Somos un país que tiene un ejército para defender nuestra nación, pero no para meternos en ningún otro lugar. Y hoy Washington ya está disponiendo del ejército mexicano. Si eres parte del ejército mexicano porque buscabas trabajo, pues cuidado, podrían enviarte a la guerra a Irak o podrían enviarte a la guerra en cualquier momento porque ya estás sirviendo a Estados Unidos. Y duele más el cuero que la camisa. Y van a enviar primero como carne de cañón a los inmigrantes y a los mexicanos y a todos antes que mandar a sus hijos. El objetivo de esos ejercicios encabezados por la Armada y el Cuerpo de Marines Estadounidenses eran mejorar las operaciones militares conjuntas de los países que componen la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, además de sus fuerzas aliadas y otras naciones socias. Hay que recordar también que la OTAN es un ferviente enemigo de Rusia. Una participación polémica, a pesar de que la Armada y los marines de Estados Unidos señalaron que deseaban probar y desarrollar su fuerza marítima y anfibia para proteger los intereses estadounidenses, un contingente militar mexicano participó en esos ejercicios tácticos, seguramente sirviéndoles agua, y desembarcó casi en sigilo, y es que en ese país latinoamericano se trata de un tema polémico. Por muchos años la sociedad y los diferentes gobiernos mexicanos consideraron que sus fuerzas armadas eran un ejército de paz y sólo entrarían en funcionamiento para defensa de la patria, nunca en operaciones fuera de territorio nacional, ni mucho menos en ocasiones ofensivas contra cualquier país. Además, siempre rechazaron ponerse bajo las órdenes de militares de otras naciones, en especial, en especial, hay que subrayarlo con dos rayitas, en especial de Estados Unidos, un país que ha invadido México en tres ocasiones y le despojó de alrededor de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad de su territorio original. Los últimos gobiernos derechistas mexicanos han pugnado por abandonar estos principios y acelerar una integración económica, política y militar con los otros países de América del Norte, pero lo han tenido que hacer a hurtadillas de la población, a escondidas, pero nosotros se los hemos dicho y mucha gente no lo entiende, no lo comprende, no captan el peligro que significa que las Fuerzas Armadas de México sean un perrito faldero de Estados Unidos. Y esto sigue viendo con recelo cualquier trato castrense con Estados Unidos. Y evidente, voy a formular una pregunta para todos ustedes. ¿Se sienten a gusto con que Estados Unidos esté dándole órdenes al ejército mexicano? En el documento que el Ejecutivo de Enrique Peña Estúpido envió al Senado de México para solicitar la autorización de salida de tropas, se asienta el objetivo de esas maniobras, elevar las capacidades de interoperacionabilidad entre las fuerzas navales de las naciones participantes para actuar y responder ante una situación de crisis internacional. Lo que hemos dicho durante mucho tiempo, Enrique Peña Tonto le quedan ocho meses y quiere sacar su ley de seguridad interior. Y esa ley de seguridad interior le va a dar el poder de quitarnos internet, de quitarnos elecciones en 2018, de meternos en la cárcel y de poner al ejército como una policía. Y bueno, todos sabemos lo que la historia nos ha enseñado cuando el ejército toma el poder de una nación. Crímenes, torturas, asesinatos y desapariciones. La subordinación militar de México hacia Estados Unidos se aceleró desde el sexenio anterior cuando el borracho de Calderón se hizo con la presidencia. Apenas tomó el poder, militarizó el país. Y con la asesoría, evidentemente, de Washington y de las agencias de seguridad de Estados Unidos, declaró la guerra contra el narcotráfico. Y recuerden, no fue una guerra contra el narcotráfico. Fue una guerra contra la mitad del narcotráfico porque protegían a unos. Y recuerden, fue una guerra contra la sociedad civil, contra ti y contra mí. Las Fuerzas Armadas de México ahora sirven a Estados Unidos. No olvides suscribirte. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad. Pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí. Pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.